Vamos a conectar en directo con la Escuela de Arte Dramático de Málaga, con la ESAT. Allí tenemos, creo que en el escenario, a la directora de Sister Act, el musical, a Verónica Cruz. Verónica, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Ya preparándonos para la siguiente función, que es a las 8 de la tarde. Penúltima función. Habéis estado varios días ahí en escena con el público de la ESAT, que es un público yo sé que muy fiel, que cada vez que hay un musical, una obra, ahí va a apoyar a los alumnos. Y yo decía antes, estaba hablando aquí con la Asociación Cultural y Teatral, la cura de Batán, que vosotros, todo montaje que se ofrezca en el teatro de la ESAT implica una profesionalidad enorme, que por hecho de ser un trabajo fin de estudio, no quiere decir que no haya una escenografía currada, una puesta en escena muy estudiada, interpretaciones muy sólidas, muy buenas. Sí, sin duda. La verdad es que llevamos todo el curso trabajando en ello, llevamos nueve meses trabajando en este proyecto, así que la verdad es que es bastante profesional el resultado y los alumnos trabajan la escenografía, la crean junto con un director de escenografía, tenemos también un director técnico de sonido, tenemos el director musical, Paddy, tenemos músicos, 25 músicos, son 33 actores los que están en escena, así que la verdad es que el resultado está siendo muy, muy satisfactorio, está teniendo mucho éxito y lo estamos disfrutando muchísimo. Oye, Verónica, ¿qué actriz hace de Bupi Goldberg, de la monja, bueno, de la cantante que quiere triunfar y que resulta que es testigo de un crimen y tiene que refugiarse en el convento? ¿Quién le ha tocado el papel de Bupi Goldberg? A ver. Pues como tenemos dos repartos, tenemos dos actrices que hacen de Deloris y las tenemos aquí, aquí tenemos a Marina que hace de Deloris y también a Naira que también hace de Deloris, que está allí con su camiseta de Sisterat. Naira, Marina, venid un momentito. Mientras tanto el compañero David nos estaba ofreciendo la escenografía de ese convento, bueno, aquí tenemos a Marina y a... Y a Naira. A Naira, pues que nos cuenten, ¿no? Que nos cuenten cómo es interpretar a esa cantante que se tiene que refugiar en ese convento y que hace de la suya y cambia por completo el diario de ese convento. Bueno, ¿quieres saber cuál es vuestra experiencia haciendo de Deloris, haciendo este personaje tan bonito? Así que, contad. Pues a ver, principalmente ha sido una aventura increíble. Yo ni siquiera me imaginaba que podía llegar a hacerlo, porque ya teniendo una referente ya ahí tan alto como el Bupi Goldberg es increíble, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un subidón de energía y día a día el público respondía increíble y ha sido brutal. Bueno, yo añadiendo lo que ella ha dicho, pues la verdad es que ha sido un reto. Un reto vocal y físico, sobre todo vocal. Y bueno, una experiencia maravillosa, la verdad. Y un regalo, ha sido un regalo. Qué bien. Oye, por ahí creo que... Bueno, es que tenemos unos actores... Sí, sí, sí. No, digo que tenemos unos actores y unas actrices maravillosas haciendo de Deloris, pero también haciendo de Patrick, de Robert y de todos los personajes. Hasta los personajes más pequeñitos están hechos por grandes actores. Algunos de ellos que ya han salido de la ESAD y han querido colaborar. Y con nosotros son actores profesionales. Y otros alumnos de la ESAD que han querido también ayudar. Así que tenemos a nuestro cuarto, M, que son estupendos. Y luego todo el apoyo que hemos recibido de otras clases y de actores que ya han salido, egresados de la ESAD, que están colaborando. Así que tenemos un reparto maravilloso. Qué bonito eso que cuenta. Que exalumnos de la escuela que se sumen a estos proyectos de compañeros suyos que ahora mismo están cursando esos estudios que estaban en este caso a puntito de terminar. Porque el cuarto curso ya es el último de esa formación de teatro musical. Oye, hay por ahí también otro amigo de este programa. Creo que está por ahí. Bueno, gracias a estas actrices que disfruten de la función de hoy. Y creo que por ahí está también Antonino García, que lo conocemos aquí en el programa porque él también es cantante, aparte de estudiante. No sé si... Creo que está por ahí. Me ha parecido verlo. ¿Antonino por ahí? ¿Antonino? ¿Antonino está por aquí? Vaya, no ha llegado el ensayo. Pues no sabemos... No ha llegado todavía. No ha llegado. Le hemos pillado. Le hemos pillado, le hemos pillado. Sí, le hemos pillado a Antonino. Bueno, sé que está a tope porque también lleva al conservatorio y está a tope. Bueno, pues un abrazo para Antonino. Sí, sí, está a tope, está a tope. Sí, de hecho tenía creo que un examen hoy. Fíjate. Y ha venido bien el justicio. Y diciendo que ha llegado tarde. El pobre es que también entre el conservatorio y la escuela demasiado. Oye, Verónica, ¿el público cómo está respondiendo? Ya tenemos dos últimas oportunidades. Esta tarde a las 8 y mañana también a las 8 de la tarde, ¿no? Efectivamente. También digo que las entradas están ya agotadas. Ay, qué pena. Porque ha tenido una respuesta. Sí, es que ha tenido una respuesta muy positiva. Ayer vino... Tenemos un reto solidario. Hay un día que es para una ONG. Todos los beneficios van para esa ONG. Y ayer vino Zonta, que es una ONG maravillosa, que ayuda a mujeres y a niños que están en situación de riesgo. Y la verdad es que tuvimos lleno también. Y se lo pasaron muy bien y disfrutaron muchísimo. Y bueno, el resto de los días sí está abierto a público en general. Y bueno, pues esperamos terminar en alto, igual que hemos empezado y como estamos siguiendo esta semana, con mucho éxito. Oye, cuéntanos los entresijos del montaje. ¿Hay voces en directo, entiendo? O sea, las canciones las cantan en directo allí los alumnos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos están microfonados, que es un reto técnico también, al que agradecemos a Fran, el técnico de sonido, porque es tremendo. Tenemos 25 músicos tocando en directo, que dirigen Paddy. Y bueno, pues es un trabajo ingente, pero que bueno, como son ya semiprofesionales nuestros alumnos, pues lo llevan fenomenalmente bien. Mira, aquí está Antonino. Hombre, Antonino, que se acerque por ahí a Antonino, que ya ha llegado. Que te vea en la cara. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena. ¿Qué tal? Te hemos pillado llegando tarde. Sí, un poquito. Pero ha avisado, ¿eh? Ha avisado. Ha dicho que llegaría un poquito tarde. Oye, Verónica, trasládale a... Algo hay que avisar, si no. Trasládale a Antonino, que nos cuente un poquito de su personaje y cómo está viviendo él, pues estas dos últimas funciones, ¿no? De Sister Act. Vale, se lo digo. Me preguntan cómo estás viviendo el personaje y estas dos últimas funciones de Sister Act. Bueno, pues el personaje lo estoy viendo muy bien. O sea, es una experiencia que me está enriqueciendo mucho y me está haciendo darme cuenta de lo que verdaderamente me gusta y de lo que disfruto del teatro. La verdad que hemos tenido dificultades, pero que lo hemos arreglado de manera bastante solvente. Lo hemos hecho bastante bien. Un equipazo, la verdad que no me puedo quejar yo de nada. Y nada, que estoy muy contento, de verdad. Qué bien. Pues oye, enhorabuena por este gran montaje una vez más que estáis haciendo. Y sé que después de Sister Act creo que viene la pequeña tienda de los horrores, ¿no? Sí. Sí, sí, efectivamente. La pequeña tienda de los horrores, que se estrena la semana que viene. Ajá. Y para ese musical... Y dirige José Antonio Torres. Para ese musical, Verónica, ¿hay entradas? ¿Podemos adquirir nuestras entradas todavía? Sí. Sí, sí, efectivamente. Ya se han puesto a la venta y en la página web de la ESAD de Málaga se pueden comprar ya. Bueno, pues que disfrutéis mucho de esta penúltima función de Sister Act. Muchas gracias a todos. Y no sé si hay posibilidad... Esto ya es mucho pedir, ¿eh? Pero hay posibilidad, Verónica, de que acerques el micrófono a ese grupo de actores, que Antonino se incorpore y que hagan algo a capela, no sé, un poquito algo. A ver, a ver qué podemos conseguir aquí en directo para Málaga TV. Está todo el día. Os piden que cantéis algo a capela. ¿Qué podemos cantar? ¿La canción final del saludo? Que es la que no sabemos todos. ¿Es tu voz? ¿Es tu voz? Venga. Pues vamos allá. Yo me pongo aquí en el centro para que recojan el sonido. Y con baile, que ya saben. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Esperad vuestros sueños, vuestra luz, que vuestra empeño, vuestra voz, vuestra luz. Bueno. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, gracias a vosotros. Bueno, a Verónica la vamos a fichar de reportera, ¿eh? Verónica, te vamos a fichar de reportera. Aparte de directora escénica, también buena reportera, ¿eh? Gracias, hasta luego. Encantada, si es para promover el teatro, encantada, que siempre es necesario. Un abrazo, gracias.